HowPage, fabricante mundial líder de tarjetas sintonizadoras de televisión para PC y portátiles, patrocina esta carrera. Muy, 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 muy buenas noches mundogeteros. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT y a la carrerísima final de esta decimocuarta edición de la supercompetición de escuderías en Cape Ring exterior, con unos pedazos de Toyotas y pedazos de Lexus y conmigo aquí en cabina, como siempre, muy bien acompañado, desde Diego, Dani, Danzán, buenas noches. Muy buenas noches, Fonsu. Desde Mallorca, la informática a su servicio, Yoxis, Drasil. Buenas noches, gente. Y aquí desde la capital, conmigo, Alex Kiosko, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, mundogeteros. Tenemos una noticia muy importante que daros. Si habéis estado ahí atentos al Twitter, y es que ya sabéis, ya tenéis la fecha marcada ya en el calendario. 28, 29, 30 de junio en Madrid. ¿Qué va a pasar? Va a pasar de todo. Torneos, Gran Turismo 5, Fórmula 1, fútbol virtual también. ¿Y dónde? Pues lo diremos a lo largo de esta clasificación, ¿verdad? ¿Dónde? En un sitio sublime, como han comentado los que ya lo saben. Bueno, algunos van a ver que vamos a dar un paso hacia arriba, tanto en material como en la ubicación. Y es que vamos a estar en plena castellana, en Madrid, vamos a estar... La ubicación es perfecta. ¿Dónde vamos a estar? No vamos a pasar calor como en Atocha. No, 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 no. Vamos a pasar genial. Y bueno, hoy ya sabéis, como siempre, 15 minutos de clasificación de esta carrera, con las seis escuderías finalistas. Hoy luego daremos un gran repaso a los pilotos, porque tenemos a 12 Gentlemans, dos auténticos cracks del volante y de la pista, fuera y dentro de la pista. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que está en juego? Pues ya lo sabéis, la capturadora de Howpatch, que nos ha cedido para dar como premio a la escudería ganadora, capturadora HD PVR2 Gaming Edition Plus, con la que podrás grabar tus partidas de consola en HD, con este Super HD que también aquí tenemos en Mundo GT, de subir y compartir tus mejores jugadas a YouTube con un solo clic y con una espectacular calidad de audio y vídeo por conexión HDMI. Y bueno, Dani, Jox, creo que sabéis algunas cosillas interesantes de los coches que tenemos hoy en pista. ¿Quién me comenta algo? Bueno, ya rompo yo el hielo, sin caso. Estos son dos coches que vienen de la competición japonesa, de la Super GT, más concretamente la 300. Y en un principio estaban diseñados para ser coches de 300 caballos a 1.100 kilos. Son muy similares. Vamos, aunque son diferentes marcas, son Toyota. Lexus, sobre todo, se creó originalmente para las series británicas y las series de resistencia, como Norburg Green, y aprovechando el tirón lo metieron para japonesa. Y el Toyota es la concepción del coche que condujo Pedro de la Rosa en Japón, de cuando estuvo corriendo para esta gente. ¡Ni-Ponichi! No, ni-Ponichi, efectivamente. Lo que pasa es que decidieron pegar el salto a la inversa, porque salía más rentable, y pasarse a la 300, en verdad, a la 500. Así que este coche tiene muy buen pedigui. Dos coches muy similares, como dices, y al parecer, según las pruebas que hemos estado haciendo, el Toyota es un pelín más rápido, o es capaz de seguirle el Lexus, que consume más gasolina, pero forzándolo mucho y en unas manos expertas, es capaz de seguir el ritmo del Toyota. El Toyota WID Sport y la versión más de lujo, o de Lexus, que será el otro coche compañero, que ya sabéis, las escuderías, seis escuderías, cada una aporta dos pilotos, y cada miembro del equipo lleva un coche distinto. Así que tendremos hoy una pedazo de carrera final, y al precio de dos, dos por una. Dos carreras, y vamos a ver en qué ritmo se mueven cada uno de estos coches. Cuando están ya pasando cuatro minutos de clasificación, Dani Dansán, ¿cómo van sus tiempos? ¿Primeras vueltas que marcan los pilotos? Pues primeras vueltas, tenemos en primera posición a XXXR Max, con un minuto 31 segundos y tres décimas, seguido de Logo Octanos a un segundo con dos décimas, y muy pegado THC Mark Fly en tercera posición. Bueno, vamos a ir aprovechando de hacer la presentación de los pilotos, aquí los tenemos en pantalla, XXX en la clasificación es la que tiene más fácil de momento llevarse la capturadora y el oro, con 73 puntos, vienen los pilotos CR Max, que ayer tuvo desafortunadamente una rotura de motor, esperemos que tenga más suerte hoy, más fortuna y termine la carrera, y le acompaña el piloto del Cantabrón, Marroner, Carreroner, le llaman de todo, Roner 13, que estuvo nosotros en Atocha, seguro que a finales de junio lo volvemos a ver, en Madrid. Que si nos fuese una entrevista, hay que entrevistarlo a Roner. Seguro que consigue estar aquí en Madrid, hay varias lanzaderas desde el norte de España que hemos oído que quieren venir a finales de junio, y Roner que seguro que le querrá hacer un mejor papel que el que hizo en Atocha, donde le tocó una primera ronda muy dura, donde caímos juntos ahí, yo quise competir, y nada, nos quedamos ahí como compañeros de derrota. Otro que le tocó una ronda bastante facilita fue al piloto de ACR, iPod Vale, Mi Arma, hoy hay duelo de Mi Arma, bueno, es que iPod sí que tuvo una ronda duela. Nada más que Magic Senna y Nano, puede ser. Magic Senna y Nano, cierto. A Nano le leí en el chat después de la retransmisión, estuve leyendo que incluso estaba preparado ya para dejar un poco de refacto, y ponerse caliente con GT5 para el torneo. Claro, que viene el torneo en Madrid, ¿dónde? Ahora, ahora no lo decimos. Seguimos aquí con ACR, iPod Vale desde Sevilla, y el mesías de ACR vuelve, Ezequiel, el piloto navarro, ahí a la pista. ACR tiene 47 puntos, la verdad que todas las escuderías lo que necesitan es que XXX no sube muchos puntos, porque XXX 73, ACR 47, y la siguiente en discordia es THC con 39 puntos, con el gran jefe de la escudería, Omar Fly, piloto madrileño, y un piloto rapidísimo, Diego Alge, que ya hemos visto grandes carreras aquí en Caperrin, me acuerdo de una con Suzuki Swift, que creo que fue su primera victoria, a ver qué tal, qué tal se da este circuito. Sí, sí, como dices hoy, tenemos todo gentleman, si THC pone a su jefe y a un gran escudero, Diego Alge. Y luego, las otras tres escuderes que siguen aquí en la clasificación, recordamos, THC con 39, luego está Octano Racing 33, Coch 29, 626 26. Ahí el bronce está, para esta carrera, digamos que un poco barato, porque hay cuatro escuderes que pueden optar a él. Octano Racing, ¿a quién presenta? Pues también a dos pilotos madrileños, Lobo Octanos, Escoctanos, ahí ya hemos, siempre que los veo, tienen a Stig pasando por sus espaldas, ahí en Majadonda. Después tenemos a los Mithikogs, Coch Razi, primer estreno en unas finales de Mundo GT en esta decimocuarta edición. Y repite pilotos. La pareja de ayer, la pirata, la pareja... La pareja pirata. Sí. Carus Nuevo, El Guaje, y Son Goku Castronen. Angelo Castro, auténtico piloto de Ravis. A ver si consigue hoy tener más suerte, aquí de momento octavo en la clasificación, Castronen, mejor colocado que ayer y está un poquito más arriba que en el circuito que ayer estuvimos en... Ayer en... En Trial Mountain. Estamos el martes, tuvimos Gendy Forest, Trial Mountain, dos circuitos míticos de la saga Gran Turismo y acabamos estas finales con otro circuito, no de estas de la primera saga, pero sí también se ha convertido ya en un clásico, Caperrin, con ese circuito súper revirado. Finales de fantasía, de circuitos de fantasía, esta 14 edición y... vamos a ver porque... Y ya nos... Perdón a darles que nos queda ya el último equipo, Last but not least, 6 to 6, con 26 puntos, que hoy presenta también a otros dos pedazos de maravillas. Sí, un dúo muy famoso también. Jovera, el gran pastelería Azabache desde Alcoy, menuda tarta que nos metimos ahí en la queda de Murcia, a mí, vamos, se me... se me pusieron la cara de todos los colores, ahí con todas las escuderías. Y a todos los que nos fuimos, se nos pusieron los dientes largos, porque luego oímos fotos de la queda... Pero es que sabía mejor de la pinta que veía, o sea que imagínate. Y cómo no, el gran jefe de equipo, E. Roger, no me llames E. Roger, llamame E. Roger, 6 to 6, ahí siempre buscando pilotos, ya sabéis, Racing, Formula 1, gran turismo, lo importante es competir y pilotar aquí, pasándose a un grande en MundoGT.es. Casi nueve de clasificación y vemos ahí un salto. Dani, ¿cómo van los tiempos ahí en cabeza? He visto que a un mesías se ha colado por ahí. Pues seguimos con CR, tenemos a CRMAS en primera posición y a Ezequiel está en segunda hora tres décimas. Y luego está a I. Popalec, pues a escasas tres décimas de su compañero de equipo, Ezequiel. Bueno, ya vemos a XXX ya, abusando ahí de las X de oro porque CRMAS ha bajado la pole 31-2 y se ha metido hoy Roner en cuarta posición, 32-2. Solo le acompaña en el minuto 31, 7-7-6 Ezequiel, son los dos únicos pilotos, CRMAS y Ezequiel, los que marcan ese tiempo. Y luego ya están en el club de 32, iPod Valley, Roner, Octanos, Omar Fly, y en el minuto 33-047, Jovera, en el 33 también Carus Nuevo, en el 33 también Diego Alge, y otro escalón más arriba son, en el 34, Esquoctanos, Castronen, y 35, Y Roger que ha debido al que tener problemas en su tiempo, y vamos a ver porque empieza otro intento nuevo, está en el primer sector. Vamos a ver, porque por ejemplo, Y Roger, ya hemos un piloto que hemos visto siempre en clasificación, está bastante, no está de los más de arriba, pero luego en carrera gana mucho, y se mete siempre por mitad de la tabla, incluso mitad de la tabla para arriba, porque en verdad, ¿Te acuerdas la última carrera final de la otra edición? En High Speed, cierto. Pedazo de Carrerón, y también estaba Omar Fly, estaba Omar Fly, se marcaron en Carrerón, estuve con Derwin en cabina, y de hecho el otro día lo hablé con Omar Fly, que si ya había visto la carrera, me confesó entre risas que muchas veces, y nada, yo encantado de estar aquí en cabina, y que la gente que está corriendo lo vea, y los espectadores lo disfruten también ahora en director. Bueno, yo, antes de que acabemos esta clasificación, coméntanos tú que esperas a ver de estas seis escuderías, en este tributo de Caperrin, en su versión, exterior, y dos ritmos distintos de coches, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Por lo que estoy viendo, seguramente va a haber una luz encarnizada entre los cuatro primeros, por los tiempos que estoy viendo. Seguramente va a haber mucho juego de equipo, de tapón, y eso será interesante, porque si uno de los coches desfallece antes, puede haber maniobras muy interesantes. ¿No sé si tenemos información de distinto consumo de neumáticos, o consumo de combustible, entre el Toyota y el Lexus? Sí, recordemos que llevamos hoy una configuración, de sala, con el consumo muy rápido, y puede que veamos, bueno, estrategias a una parada, es complicadísimo mantener un ritmo que lo cuide al principio, y es muy arriesgado, muy arriesgado, pero dos paradas sería lo normal, parar entre la 8, 10, 16, 16, para tener la última parte de la carrera con muchas gomas, pero hasta la primera parada veremos seguramente a todos en grupo, manteniendo ahí la batalla, y cuando empiece la diferencia de consumo de combustible de los dos coches, es cuando el tiempo de boxe que estás ahí repostando, dará la diferencia. Bueno, estoy aquí viendo, es curioso, Dani, por favor, si puedes enchufar a los listas en vez de por piloto, por coche, porque vemos que el Toyota superior, en general, pero los únicos Lexus, que superan a los Toyotas, son los del piloto de ACR, y el piloto de XXX, ahí lo vemos en, ahí lo está poniendo a danza, muy bien, pues es curioso, la hegemonía que está teniendo ACR y XXX, un auténtico dueto, y lástima, si ayer ACR no hubiese roto motor también iPod, que también está hoy con nosotros, sí, pues tendríamos máxima emoción, de verdad, no tendría XXX tan al alcance de la mano, que bueno, no sé si decía Waikiki por ahí, que con 18 puntos ya lo tenían asegurado, pasase lo que pasase, bueno vamos, teniendo ya dos pilotos en las cuatro primeras posiciones, aunque bueno, ahora se ha metido el logo, ahora está el ojo, y veo, estoy viendo un detalle muy interesante, que es que, uno de los coches es muy rápido en el primer sector, pero muy lento en el tercero, y el otro es a la inversa, o sea que podemos ver muchas maniobras interesantes ahí, luego se ha puesto tercero con un 31, 9, 8, 5, se une al club del 31, con CR Max y ACR CQ, y se está terminando ya la clasificación, ahí vemos el tiempo total, que ya va a llegar a 13 minutos, y antes de que llegue a 15, daremos la cuenta atrás, y empezará esta última carrera, y bueno, presenta impresionante, apasionante, y ahora última vez me acuerdo también de este dueto de coches en Motegui, fue un auténtico carrerón, y como decía muy bien Jox, apuntando ahí, la estrategia del tapón, vivimos una lucha, vivimos una lucha con pilotos, que ahora mismo, así a bote pronto, creo que no hemos tenido en estas finales, aunque ACR está presente, Covita, Nano, recuerdo reclamaciones por ahí, hubo polémica, hubo pique, hubo carrera, como en la realidad, y... Sí, sí, como además esa carrera fue en la que pasó IRT, ha empatado de puntos, que se quedaron ACR sin finales, que hubo reclamaciones a rock, porque se suponía que ganaba tiempo, no va a tiempo, hubo una polémica, pero lo que a mí más me gustó fue el duelo que tuvieron Covita y Nano, ahí por Covita, ahí aguantando posición, Nano queriendo pasar, fue increíble, fue muy bonito, Tani, coméntanos, ¿has visto lo que ha pasado ahí en el Lóbalo? Que estoy viendo ahí Roger y estos pilotos están con daños, pues no, la verdad, ¿Tani lo marca? A Erroger lo pillé por casualidad, ahí parado. Sí, pero creo que no quieren también con daños, si están parados. Claro, quizás no quieran molestar la clasificación del resto de pilotos. Y bueno, antes de acabar ya la clasificación, iba a decir que qué bonita, qué bonita es la polémica, y cómo la saboreamos en Mundo GT, cómo sabemos ahí sacar lo mejor de, de lo bueno y de lo menos bueno. Y atención, 14.20, vamos a llegar, así que va sirviendo tiempo, momento, de dar la cuenta atrás. No sin olvidar, quién tenemos de patrocinador en estas cargas finales, Howpatch, con ese premio que se va a llevar la escudería ganadora, tienen opciones triple X, ACR y THC matemáticamente, y se llevarán esa pedazo de HD, PVR 2, Gaming Edition Plus, con la que grabar tus partidas de consola en HD, subirlas a YouTube, y disfrutar con todos tus amigos. Pues señores, abróchense los cinturones, agárrense a sus asientos, porque ha comenzado la cuenta atrás, para el inicio de la gran final, de la decimocuarta edición, de la supercomisión de escuderías, de Mundo GT.es. 10.45, estamos perfectamente en hora, 20 segundos para el comienzo, ahora es cuando los pilotos, que no están moviendo todavía sus coches, ajustan sus asientos, ajustan sus volantes, como si no llevaran seis meses, dando vueltas en la misma posición, controlan todo lo que tienen a su alrededor, y ya concentrados, visualizan la carrera, la salida, deseando hacer el mejor papel para su escudería. Bueno y 3, 2, 1, esto arranca, esto comienza, con CR Max en la pole, cuidado con ese motor, hay que cuidar el motor, CR Max, mi arma, que hay muchos mi armas esta noche, con Ipoz, vale, que estoy justo detrás, después a CR C, el lobo se ha colado ahí, de un aullido, Carre Roner de Roner, lo veremos, Omar Fly, Jovera, Carus, 3, 2, 1, que empiece el espectáculo, salida, seguro que es limpia, ya me tiro a la piscina, va a ser una salida limpia seguro, con estos pilotazos, estos gentleman, no me dejéis mal ahora, ojo con la primera curva, que ya se acercan, ya empiezan por ahí a abanicar los coches, detrás de los líderes, y lo digo como si fuera fácil, pasar por ahí, todos juntos, con todo lo que está en juego, y Roner se coloca a cuarto, ha adelantado a lobo, nada fácil señores, y mírenlo como van, como van de bien, Roner se coloca a cuarto, se pone en la estela, de Aipodvale, estamos en los primeros, con pases de la carrera, las ruedas están muy frías, es muy fácil ahora, cometer un error, irse contra la valla, y vamos a hacer el primer paso, con el ovo a lobo, pues Aipodvale ahí, que ha dejado paso, a su compañero Ezequiel, Roner ha pasado al lobo, 6-6, y Roger gran salida, desde la última, la novena, y aún no va ni media vuelta, y problemas hay para Escu, y para Carus, que han perdido posiciones, Paralelos de Escu y Carus, antes del salto, y es un punto muy crítico, saltar en paralelo, es muy peligroso, y sobre todo en la caída, mírenlo, mírenlo, es que sí, accidente, puerta con puerta, hay las últimas posiciones, Escu y Carus, qué lástima, le ha salido muy Carus, ese paralelo, muy Carus, qué lástima, pero bueno, mejor que pase esto, al principio de nuevo, al final, a ver si con el baile en boxes, que mira, justo ha sido ahí, un poco antes de boxes, vamos a recuperar, ánimo a los pilotos, que queda, ahora rediseñar estrategia, entrar en box, y desear que, bueno, y menudo grupito, Dani, tenemos aquí con Diego Alge, con Jover a la cabeza, y Roger Castroné, cuatro auténticos pilotazos ahí, muy bonitas, muy bonitas estas carreras, con dos coches diferentes, y es que, serán difíciles de seguir, a ver si se acercan ahora, ya hacia la primera frenada, parece que CR Max, se empieza a imprimir, en el ritmo triple X, y Diego Alge, ahí liderando, el segundo grupo perseguidor, porque parece que los seis primeros, están más o menos escapados, hay una pequeña fila, de los seis primeros, y luego está, Diego Alge, con los 6-2-6, exacto, pero es CR Max, el que está marcando, sí, sí, se está escapando, loco, CR máximo, va a tope, sí, la verdad que aquí, no podemos, echar mucho las campanas al vuelo, porque entran en juego, muchas posibilidades de estrategias, desde la una parada, la menos probable, dos paradas, la más lógica, con un cierto cuidado de los neumáticos, y ir a saco a full, con pedal a fondo, y hacer tres paradas, vamos a ver si es CR Max, el que opta, por esta opción de estrategia, y ahora está imprimiendo, un ritmo brutal, ahí está, vamos a ver su primer paso, porque esta, será la primera vuelta que marca, estamos terminando la vuelta 2, y vamos a ver el tiempo que marca en primera, vamos a tiempos, le está escapando eso, CR Max y se quiere con el Toyota, ya aguantando ahí, pues vale, con el Lexus, y 36, 5, 4, 6, de CR Max, en la primera vuelta, vamos a ver posición, está a puntito de acabar, y bueno, y Carus y Escu, que ya han arreglado las monoplazas, vamos a ver si van recuperando posiciones poco a poco, estamos viendo ahí un intento de adelantamiento de Castronen, a Jovera, muy bonito, y a 6 to 6, lo consigue, bueno, bueno, ahí la estrellita, que llevan estos pilotos, esperemos que les acompañe toda la carrera, igual que ha ganado unos metros, ¿no?, respecto a este grupo perseguidor, parecía, sí, sí, se ha escapado ahí, está escapando, y quiere recoger a su compañero, el jefe de equipo, THC, Omar Fly, y ojito con Castronen, con Son Goku, que está sacando ahí la fuerza, y la onda vital, ya se la, se ha quitado de en medio a Jovera, y está intentándolo ahora con, y Roger, llega ahora a la curva de la, la llamada a la centrifugadora, que menudas vueltas le ha dado a Carus y Escu, todo una lástima, pero cuidado que le puede pasar a cualquiera, y ahora volvemos a tener, en el salto, parece, vamos a ver, ahí vamos a seguir abajo, hay podvales que está ahí aguantando, ahí como un jabato, todos los, los fenómenos que tiene detrás, Roner, Lobo, Marfly, vienen y Roger, Castronen, y preparados para el salto, ah, ya saltaron, pues todo, todo perfecto, bueno, 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 como van, Castronen, con los instux, si, ya no lo consigue, no, no, ha sido, madre mía, Jovera, se ha colado ahí delante de, de Roger y Castronen, esta jugada que se ve mucho en la vida real, y también en la virtual, que están dos pilotos, eh, luchándose la posición, y llega el que está más retrasado, y dice, ahí os quedáis, y seguís luchando, el clásico pescar en río revuelto, le ha salido una maniobra muy dulce, a nuestro querido Jovera, nos vamos ahora, más a cabeza, si te parece, Dan Sam, está ahí, ahí Potvale, aguantando a las bestias pardas, que tiene detrás, Roner, que ya ha ganado otra posición, no, sigue cuarto, sigue cuarto, es ahí Potvale tercero, y ahí Potvale los mantiene a raya, ahí, con el exux, y Dani, casi se va Omar Fly, en el, en muy interior, en la primera curva, ha conseguido controlarlo, ahí está detrás del lobo, viendo las orejas muy de cerca, wow, lo bueno, como cruza el coche perfectamente, lo encabeza directo, va a poder pisar pedala a fondo, dar la centrifugadora, vamos a ver si mantienen aquí el par, perfectamente cogen algo de rebufo, y se emparejan un poco ahí en el salto, que es donde queremos ver las guerras, ahí está, cogiendo el rebufo perfectamente, y va más rápido, ha dado mucho mejor esta curva, tan larga, vamos a ver ahora, volando voy, volando vengo, en capperrín, esta velocidad, 190 km por hora, sube las revoluciones, llegamos al punto de frenado, bajan a cuarta, cuarta marcha, cera, muy bonito, Omar Fly ha cogido ahí perfectamente las curvas, ha ganado ese, esas pocas décimas que le había sacado, en el, en el programa que tuvieron con Lobo, y ya están ahí, muy cerca de Roner, y Roner parece que también se está ahora acercando a iPod Valley, muy bonitas estas luchas, y queda todavía mucha carrera, 24 vueltas, y estrategias, que bueno, parece que casi todos llegan al mínimo de dos, menos alguno para tres, vamos a ver lo que pasa, si, se empieza a cruzar, se empieza a cruzar el, el consumo de neumáticos, sobre todo en las ruedas izquierdas, estaba viendo que en clasificación ya entran pilotos, durante, después de seis vueltas, en clasificación ya estaban entrando, cierto, bajas un poco el peso del depósito, cambias ruedas, intentas ese último intento ahí, para ponerte lo más arriba posible, en esos 15 minutos de clasificación, pues seis minutos y medio de carrera, y de momento, bueno, CR Max, que está volando, y a los de Triple X, yo creo que les gusta la tensión, porque viendo lo que les pasó ayer, Castronen adelanta, ahí Roger, ¿y Dani? Castronen adelanta, ahí Roger, pues ahí siguen con la lucha, por fin lo consigue el Castronen, no, no, Jovera se había escapado, ¿eh? Sí, estaban peleando Castronen y Roger, y acaba te de entrar ahora mismo, madre mía, pues hay luchas aquí por todos lados, y parece que esto no va a cesar, esto va a ser un no parar, Vuelta 5 de 24, ahora toca un poco el guardarraíl y Roger, vemos que saltan muy pegados, vamos a ver ahora la frenada, que es muy peligrosa esta curva, es muy fácil, mira lo que ha pasado, Roger, sus aterrazamientos, aterrazamiento, me trabo, aterrizajes, aterrizajes forzosos, gracias, Jox, aterrizajes forzosos, y me está acordando, no sé si tendremos algún, del Team WGP, War of Green Power, pero también un mal, mal aterrizaje, de Tuso, Tuso GTI, sí señor, le dimos ahí cayendo y yéndose, bueno, el Rofer quiere recuperar lo que ha perdido, el ansia, y ahora mismo va totalmente loco, va encendido, el ansia acaba dentro de todos los corazones de pilotos, ahí viendo que se escapa Castroné, y subiéndose por todos lados, para que no se escape, el que sí que se está escapando, es CR Max y Ezequiel, que vamos, a este ritmo, no sé yo quién les va a parar los pies, de momento único que para los pies a la gente, es el piloto sevillano, que viene con el iPod bien cargado, vale, 46, Federico Morgan, United is the night, y tengo a Roner detrás, que viene más Roner, cuidado iPod, y el Lobo, y el Lobo, sí, está todo ahí en un puño, pero vamos a ver, porque yo sigo pensando, que pueden estar, las diferentes estrategias todavía, y no tener muy clara la lectura de la carrera, atención ahora a estos cuatro, vamos a ver cómo vuelan, iPod, Roner, Lobo, el aterrizaje, todos sacan bien el tren de aterrizaje, bien, 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 porque iPod vale, nos lo ha demostrado, es capaz de ir tan rápido como el que más, y desde el inicio de la carrera, ha sido exagerada, la diferencia que han, que han sacado CR Max, y Ezequiel, también vamos a comparar el, el estado de gomas que tiene la cabeza, porque se acerca, vuelta 6, estamos de carrera, y se acerca, las decisiones fuertes, Roner tiene peor estado de neumáticos, Lobo mejor, pues hay de este grupo de cuatro, Roner es que está quemando más goma, y en la cabeza CR Max, con su ritmo endiablado, que están marcados, muy parecidos, sí, la verdad que increíble, de momento que sigue, una vuelta más, todos, todos siguen, y qué bonito este grupo de seguidores, porque CR Max y Ezequiel, están separados, y muy alejados, pero iPod, Roner, Lobo, Omar Fly, está muy interesante aquí la cosa, y atención, Roner que lo intenta, ahora sí, saca ahí las telas cantabronas, y un pedazo de adelantamiento, sí señor, wow, qué hachazo le ha pegado, madre mía, y ahora iPod sí que tiene que estar, con ganas de devolverle ese adelantamiento, pues vamos a ver, cómo pilotan esos dos Lexus, el de Roner y el de iPod, y ojito con el Lobo, que este Lobo tiene hambre, tiene hambre, recuerdo también la carrera, en la carrera de los 205, el Lobo que tuvo, estaba ahí luchando, y tuvo una salida en las últimas vueltas, veremos que le vaya mejor a la noche de hoy, de momento así está yendo, con Omar Fly detrás, y bueno, hoy, dime, hoy esta carrera, que no hemos apuntado, hoy sí tiene reglajes el coche, hoy sí han estado trabajando, los ingenieros, para darles a sus pilotos, los mejores coches posibles, para marcar tiempos, para aguantar en el consumo, ¡Uy ojo! ¡Te va iPod! ¡Oh mi arma! ¡Madre mía! Pues ahí el aterrizaje, que ha sido demasiado forzoso, y va a pasar hasta Diego Alge, ¡Qué lástima! ¡Ojo THC! Que se coloca ya por delante de hace dos pilotos, hay que llegar a boxes, la vuelta número 7, bueno, pues estará, yo creo que alguien le ha dado un aplauso en su casa, no sé si será Waikiki, o Frank, o David, o Campa, de nuevo aquí todos los triple X en el chat, y se les pone muy, muy de cara a triple X, pues David le dice que qué lástima iPod, iPod vale, y Diego Alge a boxes, y es que es muy querido iPod vale, le hemos visto ahí, una cosa, no lo quita la otra, madre, claro que sí, en Atocha, un gran tío, el, ¿cómo se llama en Twitter? Federico Morgan, Federico Morgan, mucho, mucho piloto querido aquí, en esta parrilla de 12, 12 grandes genios y figuras, y bueno, parece que alguno ya ha entrado en boxes, pero por, por estrategia, aquí venimos por ahí, Diego Alge, entraron los dos THC y iPod vale, iPod vale, que saldrá detrás, de Marfly, Marfly sale el primer, claro, vuelta 8, pues vamos a ver, están cargando ahí la sopa, que le llaman algunos, el caldo, que le llaman otros, la chofa, combustible, el pod vale, bueno, va a ser pegado Diego Alge, va a tener entretenimiento, y Escu, que parece que ha tenido otro golpe, tiene ahí dañado la suspensión, de la otra izquierda, y la próxima vuelta, va a tener que entrar ahí, con estado de neumáticos, vamos Escu, y los pilotos de cabeza, CR Max y Ezequiel, que no, le van a entrar en esta, en la siguiente, mucho más, no les queda, no, está, vuelta, y ya, con los neumáticos, casi les da tiempo a entrar, y salir delante, estamos viendo la lucha, de Roner y de Lobo, ¿verdad Dani? son los dos que están aquí, vamos, no sé si tomarán la decisión, de entrar, en box ahora, se va un poquito, bastante abierto, Roner, si toman el carril, de box en los dos, vamos a ver, que ingenieros, quien carga más gasolina, son los coches diferentes, seguramente salga antes el Toyota, y ha entrado CR Max también, y Ezequiel, y atención Ezequiel, que en box se coloca delante, pero, vamos a ver, vamos a ver ahí, el trabajo, Castronen sigue, Castronen sigue, que puede perjudicar a algún piloto, beneficiar a otro, sale primero CR Max, Ezequiel, que también sale, pero muy cerca, le ha ganado distancia en el box, Castronen que se coloca por delante, pues eso va a, a ver, al dificultar las cosas CR Max, y a lo mejor no para, y a lo mejor no para en esta vuelta, no, tendría que parar, tener los neumáticos muy muy gastados, sí, pero igual, a ver CR Max si lo alcanza, antes de que pare, y entonces frenaría un poco, su gran marcha, pero bueno, de todas maneras, después del accidente de iPod Vale, triple X, yo si fuera triple X, vamos, no tendría ningún pelo en la lengua, aquí hay que asegurar, hay que especular, y si va hasta en 18 puntos, pues tampoco hay que ejercer, muchas más, y seguro que Waikiki es capaz de estar aquí, al chat, al foro, por si hay alguna duda, y de mandar los mensajes pertinentes a sus pilotos, y decir, aguantamos, nos vale, que lo que queremos es el oro, y la victoria de esta 14 edición, de esta 14 edición, ya la vimos ayer en carrera, muy importantes finales, pero es que tiene un largo historial de desconexiones, CR Max, también tuvo problemas con el Jaguar en la carrera de grupos, y a ver, a ver, esto no ha acabado, ya no estamos a mitad de carrera, ya no están ahí triple x campas por el chat, y Waikiki también, calla, aquí hay estopa para todos, hombre, aquí no se libra a nadie, y bueno, y Mequecillo, un saludo a Mequecillo, que está ya animando a su compañero Asturciano, estás hablando de perro viejo Mequecillo, sabe cogerse a un car y ir toda la carrera ahí hasta adelantarte, madre mía si sabe el tío, ese es Meque, bueno, cuarto de carrera, ¿cómo nos estamos divirtiendo hoy? ¿Dónde estás Dani? Te hemos perdido ya, estoy con Rale, Raipov, Vale, y Diobalje, Uy Diobalje, uff, casi se come el muro Diobalje de lleno, mira como han cambiado las posiciones, antes de la parada de boxes, esto era totalmente diferente, ya está THC Omar Fly en cuarta posición, y seguido muy de cerca de, ah no, Lobo, 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 Thanos está, el Lobo, sí, sí, está muy cerca de Lobo, vamos a ver, es que ahora está la carrera loca, ahora se han de todas las estrategias, duelo de pilotos madrileños, y todavía no hemos desvelado a gran sorpresa, ¿dónde va a estar el 29 y 30 de junio? En Madrid, en Madrid, ¿dónde vamos a retransmitir el día 28, que por eso ponemos 28? 28, va a haber carrera de SF1, señores, como mañana, mañana, Bahrein, que esperemos que sea la única carrera aplazada de la SF1, mañana nos vemos en el desierto, y el día 28 de junio, en un lugar muy especial, en la transmisión de Silverstone, en un estudio profesional, desde donde vamos a retransmitir esa carrera, y con profesionales del gremio. Y allí, seguro que vamos a estar aprovechando los pilotos que tenemos en parrilla, Omar Fly seguro que no se lo pierde, Lobo Octanos tampoco, Aipodval estuvo en la trocha, seguro que viene también, y Carus nuevo, Escu también le pillan muy cerca, la familia XXX está hoy haciendo su quedada, ¿dónde mejor que ese fin de semana? Es la mejor excusa, Octano Racing va a venir también un montón, bueno, la comunidad de Fórmula 1 también, un montón de gente. Y Alex, dime, ¿dónde vas a estar el 28, 29 y 30 de junio? El 28, 29 y 30 de junio, vamos a tener la mayor fiesta del Sin Race, que ha visto este país, y vamos a montar en el Marcasport Café, que nos ha cedido ahí un espacio increíble, para todos nosotros, todas sus pantallas, y su video wall, de 10 pantallas de 40 pulgadas, todas juntas, para ver a las mejores manos, de todo el panorama español, darnos un espectáculo de carreras, en el Marcasport Café, de Madrid, en la calle Recoletos, en castellano. Sí señor, el Marcasport Café, el Marcasport Café, ahí nos vamos a ver, con 8 simuladores, Gran Turismo 5, Fórmula 1, y espérate, espérate, que quedan todavía dos meses, y a ver todo lo que llevamos para allí. Quedan todavía dos meses, y yo voy a volcar, aparte de lo que es mi vida rutinaria, que como no tengo casi cosas que hacer, ¡Calla! Marcasport Café, tú! ¡Olé, tú! Pues sí, hemos estado hoy esta mañana en las oficinas, hemos estado hablando con la gente de marketing de marca, y nos han puesto todas las facilidades, ya habían estado dando un paseo por Mundo GT, habían estado mirando la web, el canal de YouTube, viendo carreras, viendo el ambiente que hay entre todos nosotros, nos han felicitado, y nos han dicho que, que como no nos dedicamos a esto más en serio, y que sigamos dándole, que aquí tenemos muchos años de disfrute de los pilotos, de los espectadores, y de los que estamos aquí, que esta es nuestra nueva manera de jugarla, de comentar las carreras. Todo un espectáculo, como lo que estamos viendo esta noche, aquí en Cape Ring exterior, con estos 12 pilotazos auténticos gentlemen, y esas 6 escuderías detrás, que lo comentabas antes Alex, hoy sí que ha habido aquí trabajo de ingenieros, mucha gente que nunca o pocas veces nos vemos... ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, tenemos un pequeño fallo técnico, aquí los comentaristas se nos han caído del servidor, no sé qué les ha pasado... ...hayan perdido la conexión, se ve que del ansia de la emoción, que les ha dado a comentar el evento de Madrid, pues que no han podido seguir de la emoción, ahora los obtendremos en breve. Pues tenemos ahora en pantalla, el trío de Diego Algerrone, Raybos Vale, luchando ahí, mano a mano, los tres. Veamos ahora, un poco la cabeza de carrera, tenemos aquí a CR Max, que se ha escapado, les sigue un poco por detrás, a CR Ciquiel, que ya con una distancia ya no tan considerable, está ahí a tiro, están Omar Fly y Lobo Octanos, luchando por la tercera posición. Impresionante, Lobo Octanos, el carrero, la temporada que está haciendo. y bueno, ya tenemos aquí de nuevo a los comentaristas, bienvenidos de nuevo. Cosas del directo, señores, aquí sin trampa ni cartón, la super competición, riguroso, directo, joder, por la noche estas cosas pasan, os dejamos ahí solos un momento, que te digo, no sé, la emoción les ha podido, se han ido, no sé, que viene ya el marca café. Nos fuimos a por un marca sport café. Bueno, y es que van a participar con premios, todavía no hemos concretado nada, pero estábamos haciendo un repaso a los pilotos, estábamos por los tres primeros, y uno de los objetivos de este torneo, es que está claro que los mejores premios, sean para los mejores, los más rápidos, pero que haya premios, para todos, de hecho, y especiales, para mucha parte de los participantes. Y en estas próximas semanas, seguimos desvelando más información, también estamos ahí pendiente con la inscripción de la temporada mayo y junio, que esperemos que venga cargada de premios de la temporada mayo y junio, pero también con un aliciente, y es que los premios, se van a dar a los mejores clasificados, pero los que asistan, además, al evento de Madrid, porque queremos que sea una gran auténtica fiesta, y que todos nos veamos las caras. Y es que va a haber fiesta, de hecho, porque una de las cosas que le hemos preguntado a los jefes ahí de Marcas por Café, es a qué hora se cierra, y tiene el horario hasta las 3 de la mañana, o sea, que una vez que se corte lo que son las competiciones, podremos tener lo que no tuvimos en Atocha, que es un sitio perfecto para seguir hablando. Y hoy tenemos el placer de hablar con el último ganador en Atocha, que fue IRT Cascus, y él nos decía que el mejor sitio de todos los torres que tuvimos aquí en Madrid, le había gustado más el de Xeradu, que hizo por el local, por el sitio, porque ya te digo yo, que Marcas por Café va a superar a Majadahonda, Atocha, a lo mejor hasta la fecha. Sí, yo es que estoy deseando ver en 20 pantas, porque el local tiene 1500 metros, y estoy deseando ver en las 20 o 30 televisiones que tienen por ahí las carreras que están echando en la zona donde nos han permitido estar. Un espectáculo, no se puede perder nadie. Y lo que nos hemos perdido por unos segundos ha sido la carrera hasta de hoy, la carrera final 3, ¿qué ha pasado chicos, mientras nuestra ligera ausencia? Muy bien, por favor Dani, tiempos, tiempos, ¿qué es lo que les gusta? ¿Les gusta mucho a los mundos heteros? Y atención que la conexión asturciana, ahí lo está poniendo en mequecillo, menuda fiesta, se van a montar ahí los compañeros de KOG. Pues si ponemos tiempos en pantalla, podremos hacer un repaso, a ver cómo son las diferencias que ya se han... Mira, de hecho tenemos algún piloto más en box, Fonso. No sé si es... Ese es que ha tenido una mala fortuna, una mala salida, y parece que abandona ahí, deportivamente, sin entorpedar a nadie. Y bueno, CRMAS, Castronen detrás, pero no, Castronen va con vuelta perdida, claro. Y Ezequiel, que no es capaz, ¿eh? Pues mira, estábamos en los tiempos y queríamos hacíamos un repaso, perdona Dani, que lo habías puesto y no... Ahí está, pues seguimos teniendo en primera posición a CRMAS con un 31.196, 31.815 para Ezequiel, le separan 6 segundos de diferencia, y a 21 segundos de este, está DHT Omar Fly, con una mejor vuelta de 32.547, los boctanos en cuarta posición, 22 segundos de la cabeza, 1.33.062, luego le sigue RONER, XXX que tiene el oro al alcance de la mano, está a 40 segundos de la cabeza y 1.33469 es la vuelta más rápida que ha marcado, le sigue THC, Diego Alge, iPod Vale, Siklusis Jovera, Íñigo Roger, Carus Nuevo, Castronen, y es cuotanos que abandonó la carrera y se queda en boxes, a ver cómo es el final y cuáles son las posiciones definitivas. Pues esto no cambia mucho, CRMAX está sumando 25 puntos, RONER en quinta posición suma 10, y vamos, mucho se tiene que torcer la cosa para que XXX no se lleve la capturadora de Haupach. Ezequiel, el Mesías. Segunda parada de Ezequiel, y se ha comido la rueda delantera izquierda, ese es la centrífuga. Omar Fly, volando voy, volando vengo, entrando a boxes. Y atención, el taponer, el taponer que está haciendo a Diego Alge y a Daipod Vale. Madre mía, cuánto juego nos da, el nombre de RONER, increíble. Y es que RONER se marca a CARRER RONER. Uy, atención, y Diego Alge. Diego Alge le ha hecho gracia el nuevo monte de taponer, y se ha puesto y nervioso, ha quemado un poco más de neumático. Y Aipod, que está recuperando todo el cabello perdido. Aipod, ahí va mi arma, mi arma, da una patadita al olivo, quita la posibilidad de Diego Alge. Y vuelo de andaluces, y ver a quién se lleva. Muy bien, lo mantiene Diego Alge. Perfectamente, por fuera ha conseguido mantener más velocidad y seguir delante de Aipod, que ahora mismo siga bailándole en los espejos, la bajada es muy difícil, ahora hay que colocar el coche rápidamente recto para poder apretar a fondo antes de la centrifugadora. Qué bonito, qué bonitos son estos duelos, sin estropear nunca la carrera del otro, con el máximo respeto, así es como disfrutamos los pilotos y los espectadores. Karus en boxes. Karus en boxes. Karus en box. También Jovera. Vienen aquí, Jovera saliendo. Jovera ya está saliendo, sí. Vamos a ver, ¿aldrá detrás de Omar Fly? Y Omar Fly también hay segunda parada, dos paradas la estrategia. ¿Quién no ha parado? No ha parado Iñigo y Roger. Y me queda la duda, hay posidio y Roger. Y me queda la duda si CR Max va a hacer otra parada más. Pues CR Max. Está a ocho vueltas, y la rueda está parada. A ver quién llega por detrás, Loboctano. No, lo tiene que parar también. Sí, de hecho entra boxes ahora. Carrerón de Loboctanos, ¿eh? Pues es que tienen que entrar todos menos Ezequiel. O sea que CR Max va a seguir saliendo primero, yo creo. A no ser que tarden mucho en repostar, hay los mecánicos de Triple X, de la escudería dorada, que va a ser más dorada que nunca, con ese segundo oro que parece que tienen ya, que están acariciando, que están deseando llevarse a su casa. Y Lobo se coloca temporalmente primero, porque tendrá que parar también. Triple X Runner que ha entrado. Ha entrado de saludar momentáneamente, a CR Max, que ya se va. Y Dani. Y por el Lobo ha entrado, ha entrado en boxes también. Era la colocación en boxes la que le había colocado primero. Bueno, pues vamos a ver si ya tenemos posiciones no desvirtualizadas. Ezequiel ahí en segunda posición. Pues todo vuelve a su cauce. Y ahora sí que ya no hay más paradas para CR Max. Ya no habrá más paradas para Ezequiel, a falta de siete vueltas, suponemos. No, no, ya están. Ya están todas las cartas sobre la mesa. Tenemos claras las estrategias. Y ahora vamos a ver, porque CR Max nos ha sorprendido desde el principio. Solo Ezequiel le está haciendo sombra en lo que es la disputa por la carrera. Y luego el duelo fuerte va a estar ahí por la tercera posición del cajón. Y desde ahí hasta la séptima y la octava, donde están ahora mismo colocados iPod y Roller, que están ahí bailando las posiciones. Vamos allí. Y es que está saliendo de boxes. Y a Marfly ahora que no, a Marfly ha parado. Le ha salido muy bien a Marfly la jugada, que está tercero. Sí, sí. Bueno, pues soy un piloto que no tenía yo el placer de ver muchas otras misiones. Es CR Max. CR Max, por favor, dile a Guayquiqui que te alinee Max. Menudos tiempazos y menudos espectáculos. Y Perro Loco, presentaciones de lujo. También sabemos que tienen un gran fichaje de un... El Mataluti, de hecho creo que estaba el Matalumati. Matalumati, con varios récords en eventos online de Gran Turismo 5 oficiales. Y bueno, le eché un desafío por Twitter. Le dije que si le cogía mis buenos tiempos le podría... le partía, pero bueno, parece ser que tiene una carta de presentación muy buena. Uno está ya casi muy desentrenado y deseando de verlo en acción aquí en Mundo GT. Está la cosa muy difícil. Aquí se venden las centésimas muy pero que muy caras. 28 minutos de carrera. CR Max que parece que nos está dejando con la boca abierta. Nadie le hace sombra. Lo intenta Ezequiel ahí desde la distancia que a su vez vamos, si no está ahí CR Max, Ezequiel el rey del mambo. Tercero Somar Fly y atención que no se despega ahí si llega su presa el lobo. Overa también muy buen papel. Quinta posición. Y aquí viene la guerra. iPod. iPod, Diego Alge y tal. Aquí van a estar. iPod ha conseguido pasar a Diego Alge en boxe. Suponemos que lo ha hecho. Y Ronner se ha quedado el taponer se ha quedado detrás. Ahora le toca al Piroto Canta por hacer de las suyas. Y Songo con Gastronen. Está ahí un poco ya distanciado en novena posición. Karus nuevo también. Lástima ahí en la salida. Qué pena en la primera vuelta un incidente ya te... Le ha roto la carrera pero genial. No ha tirado la toalla sigue empujando hasta el final y en décima posición por delante de... Deir Roger. Deir Roger. Y lo que ya hemos dicho de Skull contando retirado ya. Bueno, pues creo que ahí Omar Fly saliéndose un poco. La lucha está donde estaba también en la zona media de la carrera. iPod vale Diego Alge y Ronner. ¿Te parece Dani vamos a quedarnos ahí con ellos que parece que son los pilotos que están más cercanos? Sobre todo Ronner ahora de Diego Alge. Vuelta 18 esto se va terminando y esperemos que no se dispare el consumo de combustible en ningún piloto. La falta de seis vueltas. Por el de Remas con todo lo que corre bueno, medio depósito llegará de sobra. Van todos muy calculados. Sabemos que el Lexus era un pelín más lento que consumía más gasolina que podía llegar a seguirle el ritmo que imprimieran las mejores manos con el Toyota pero era forzando mucho y consumiendo mucha goma. Bueno, y ahí veíamos que al principio el Lexus precisamente ahí pod vale estaba ahí aguantando el tipo en primeras posiciones incluso en podio pero ahora Dani si apuntas a por coche en vez de por piloto vemos que ya la hegemonía de Toyota with Sport es total los cinco primeros Toyotas luego ya ahí ya están los los Lexus with Sport pero bueno esto también está aliciente porque como siempre hacemos las competiciones monomarca esto da un sabor que sabe mejor las carreras. me gustó especialmente la carrera de NASCAR que se hizo con las dos camionetas con la Silverado y con la Ram con distintos consumos y velocidades y demás me encantó además resultó que los coches iban bastante parejos y tuvimos un final ahí con Cuñimieres David los XXX XXX tomando mucho protagonismo ahora que se fue o que dejó momentáneamente GT5 o BBR o Magic Senna Nano Dani muchos pilotazos ahí que yo he hecho de menos comentar las carreras las dronen saliendo saliendo de boxes y otra escudería que también que parece que ha dejado un poco el Runtismo 5 son los Kingdown Motorsport que veremos para la próxima edición algún fichaje algún piloto de KDM en GT5 que está en otra escudería mientras el resto de KDM está ayudándole fuerte a Razi sí, cierto que bueno tenemos el lunes ¿no? la copa no sabemos si va a ser el lunes o la vamos a retrasar por la carrera de... este lunes no, el siguiente el siguiente para intentar fomentar aquí el avance que estamos haciendo con la Nascar en Irracin en formar pilotos también en los entrenamientos con la zona oval con ovalzone con ovalzone toda la Nascar en español y a ver porque también queremos hacer algún eventito de robot antes de la temporada de mayo-junio son muchas cosas pero con muchas ganas y con mucho esfuerzo se va a conseguir la ROAD viene ya y con el McLaren el miércoles 8 arranca y tendrá tendrá premio esa tanda de Irracin con el McLaren y todo el que venga a Madrid a donde al Marcas por Café que se entere todo el mundo allí por ahí de recoger los premios que pronto publicaremos junto con las inscripciones ir poniendo en el foro quien va a venir reservando plaza porque si esto parece que va a apoyar los que nos están apoyando igual se nos presentan ahí muchísimos pilotos y nosotros sobre todo queremos que seáis gente de la casa los que compitamos y los que veamos ahí arriba bueno bueno y la carrera de hoy parece que está la cosa ya más o menos adjudicada Roner que ha adelantado ahí a Diego Alge lo ha conseguido pero bueno Diego Alge ya vemos que es muy cerca y ahora a ver a ver esos aterrizajes forzosos ojo aterriza como puedas pero hazlo bien así lo hacen Diego Alge muy pegado a Roner ahora le baila un poquito también ahí se acerca a la frenada fuerte ah no perdón este es el otro el otro circuito aquí siguen siguen acelerando igual Javi parece que se ha salido un poquito gana unos metros Roner van y los dos pilotos con la le sigue la estrella detrás ahí en el coche que Jokes ¿cómo decir que llamabas estos dos coches? yo cuando jugaba a este juego hace tiempo los llamamos los loritos esta decoración que tiene tan espectacular pues le pega le pega ahí los loritos coloridos los coches nipones de Toyota y Lexus y hoy que los hemos puesto con competición duros con neumáticos de competición pero estos coches muy muy divertidos con tipos deportivos y si son duros mejor bueno ahí el eterno también otro tantos de base del mundo GT y a mí me gusta la competición a mí me gustan cómodos desde luego yo hablo sobre mi punto de vista pero siempre he sido de jugar coches de serie de calle no de competición y con los neumáticos más duros que se pueda y menos agarro y aquí aquí en mundo GT tenemos para todos pero nunca se puede a la vez señores aquí para todos pero nunca a la vez por supuesto unas veces uno otras veces otros 34 casi ya 34 minutos de carrera y casi podemos decir aquí que el pescado bueno el pescado está vendido pero atención se acló a las calculadoras porque sí el oro de los abusones de triple X está bastante ya claro pero qué pasa con el bronce y con la plata porque THC tiene yo creo que ACR mantiene las posiciones no sé si alguien aquí en la gente en el chat puede empezar a sacar las calculadoras que tanto le gustan algunos pero con ACR 47 y THC 39 que mantienen así las posiciones yo creo a ver vosotros que tenéis mejor coco que yo Dani y Jux cálculos mentales THC sería 15 puntos ¿no? vamos a hacer la cuenta ACR suma 29 THC suma y 7 se quedaría 76 15 y 7 son 22 más 39 son 61 se quedarían así las posiciones 76 y pues el podio tal y como estaba en la carrera de ayer parece que no se va se mantiene la tónica en las carreras y en los resultados ritmo incontestable CR Max que quedó con las ganas ayer de de demostrar todo el potencial hoy felizmente ha podido hacerlo y le felicitamos desde aquí y seguro que todo Triple X le va a aplaudir ahí cuando pase por meta y bueno si no me equivoco madre mía las tres carreras ganadas por la misma escudería por Triple X el himno más escuchado sin duda en esta decimocuarta edición lo tendrás ya preparado por ahí verdad Dan Sam madre mía madre mía madre mía bueno Triple X creo que nos pasa una circular por aquí de que creo que van a estar vetados para la quinta edición que no puede que no puede abusar tanto no pero hay mucho piloto rápido y recordemos otro factor importante cuando estamos en un torneo presencial y es que no es lo mismo correr en casa en tu volante en tu sitio siempre con el silencio con la luz que tú te quieras poner que correr cuando te está mirando todo el mundo y cuando estás saliendo de esas carreras por esa mega pantalla gigante que vamos a ver en el Marca Sport Café en el Marca y ojo que ojo también muy importante que hay que saber que los que ganan no son siempre los mejores y los que no ganan no son siempre los peores ni todo lo contrario aquí tres carreras se juegan todo y el que más puntos ha conseguido en esta ocasión Triple X pero vamos después de los carreras que hemos visto tan complicados ahí en ¿Quién perdona? Pues ahí THC intentando arañar un punto más intentando llegar a la plata de ACR pero lo va a tener un poco complicado ahí Podval está ya poniendo pies en polvorosa y a falta ya de vuelta y media ya está complicado ya por los resultados vamos a ir diciéndoles a los triple X primero ACR basa el segundo y THC tercero vamos a ver si THC con ese adelantamiento que ha conseguido Diego Alge se consigue poner un poquito más cerca de ACR si ganarían unos puntos pero no son suficientes porque eran un punto solo sí hay Podval hay Podval mi arma cuidado ya vimos que tuvo un aterriciente ojo que hay alguien por ahí a ver si nos ha tenido el accidente pues gana una posición hay Podval gana una posición y Diego Alge también y Robert bueno que lástima jovera está ahí haciendo un excelente quinto puesto y las carreras que no perdonan macho más mínimo despiste milimétrico y fíjate tres posiciones y ha roto ha roto dirección ahora mismo es dificilísimo llevar el coche por el sitio yo creo que bueno intentará terminar ya es una vuelta pero tiene muy lejos a Carus podría realmente entrar cambiar ruedas y acabar la carrera en la misma posición sin miedo a sufrir otro accidente de hecho es lo que va a hacer va a entrar vamos a ver Carus está lejos pero no echará gasolina simplemente el guaje es el que ha intentado escatimado un poco gasolina yo creo que tiene que entrar tiene que entrar carus está así en ella para 100 a 100 por hora 90 se ha quedado sin gasolina a ver si llega Castrón en su compañero sabes que pasa con Carus es que va a fuego va a fuego a fuego muyayu no como se dice así eh guaje mezcla las turcanarias es que como voy a tener que ir a buscar a Barajas a Calvin efr y a toda la panda canaria que canarias mola pues ya estoy aquí con la CR Max no me digas en serio increíble CR Max ha ganado y Ezequiel va a ser segunda vamos a ver cuánto diferencia le ha sacado guau estos son Omar Fly y no ¿quiénes son esos? no lo sé estamos aquí viviendo un duelo al final no sé dónde te has quedado pero madre mía pues ya está ya tenemos campeón tenemos podio pues sí bueno Omar Fly a 29 segundos madre mía ahí sí señor sonando más fuerte que nunca el implete en las finales se han llevado las 3 sí 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 y encima los tíos en la fase de grupos también creo que hicieron el récord de puntos de puntos pues espectacular espectacular temporada espectacular edición tapó para triple X ¿qué vemos podemos traer a TX de Marfly para hacer una entrevista? pues sí hay TX de Marfly que ha quedado en tercera posición y fíjate justo como ha quedado el podio al final triple X, ACR y THC y de hecho Octanos puede que hayan sido cuartos con el permiso de Koj y de 626 bueno pues sí vamos a ver si hoy funciona el TeamSpeak ya tiene unas problemillas ayer que os tienen así que si os parece cogemos aquí a Omar Fly y nos lo traemos a la cabina buenas noches Omar Fly en directo aquí para mundogt.tv ¿me escuchas? sí buenas noches bueno comentanos un poco que ha ido primero darte la enhorabuena por ese carrerón tercer puesto y cuéntanos un poco ¿cómo lo has vivido? la clasificación muy mal en mi vuelta buena en la que iba muy bien me he chocado con Diego porque ha tenido un accidente en la curva rápida y he perdido la actuación ya saliendo sexto me he visto ahí en un apuro he tenido que parar antes en la vuelta 7 para poder adelantar a Roner y a Lobo y luego ya pues a muerte hasta el final pero ya CRMás iba en otra categoría ya te digo macho no había que no lo pillase ya ha volado metiéndole 15 segundos al segundo a CR Ezequiel y 29 a ti pero bueno aún así un pedazo de carrera no era nada fácil y bueno creo confirmarte ya creo que de manera no si es oficial pero a XXX ha llevado el oro a CRP plata y vosotros el bronce pues luchado al final es de lujo algo es algo empezamos mal pero al final se ha enderezado el rumbo bueno y dile a Omar enhorabuena que hemos desvelado donde va a ser el torneo de junio durante la carrera y no la sabes bueno no lo veis en la transmisión pues Omar nos veremos a finales de junio ¿verdad? ¿sabes dónde? por supuesto ahí estaremos ahí estaremos seguro que grandes joder enhorabuena a XXX por el merecido oro el CRMAS si no se hubiera caído ayer había hecho otro carrerón igual así que enhorabuena la verdad es que un equipazo tienen y a CR a seguir luchando como nosotros para desbancarlos di que sí Omar seguir ahí dándole fuerte que nos queda una edición antes del verano queremos verlos ahí arriba queremos ver a Joselín queremos ver a tu piloto Chostinen a la pareja Diego Alge Algecireño Algecireño vuelve al mes que viene y el Litri por supuesto pues venga y queremos veros fuerte y dando guerra a ver si os conseguís llevar el oro ahí estaremos para ver si podemos hacer hacer algo contra estos monstruos suerte Omar muchas gracias 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 es el equipo de de THC y nada esto ha sido la decimocuarta edición último carrerón como no podéis ser de otra manera guardando la repetición para la posteridad y nada para ir despidiendo Jox ¿qué te ha parecido la carrera de hoy con estos Toyota con estos Lexus? me esperaba un poco más de igualdad pero hay que reconocer que sobre todo me ha gustado el ritmo de carrera que tenía en los dos pilotos de cabeza ni un fallo constantes y es difícil en un circuito donde tiene un salto tan raro bueno Dani Dansam ¿ya estás pensando en hacer la maleta para Madrid a finales de junio? sí señor se avecina una buena el último fin de semana de junio en Madrid en el Marcas por Café y por aquí nada más por hoy mañana tenemos la SF1 mañana viernes Bahrein SF1 y no paramos no paramos aquí a tope con Mundo GT agradecer a todos los pilotos que hacen esto posible sin ellos no hay carreras sin Mundo GT tampoco evidentemente y nada más nos despedimos ya dándole enhorabuena una vez más a Triple X y que se ha llevado que se ha llevado Alex ¿qué es lo que se ha llevado? pues se ha llevado una capturadora HD PVR2 Gaming Edition Plus con la que van a poder grabar sus partidas en grupos sus pachangas editar vídeos sabemos que además les gusta mucho hacer era David o no me acuerdo quién David bueno y Campa también hace unos vídeos y Campa creo que hemos visto también que hacían vídeos Waikiki también está viendo la capturadora así que les va como anillo el dedo el anillo dorado segundo anillo para Triple X y muchas gracias por supuesto a Howpatch por cedernos este premio y vamos a ver vamos a ver si las marcas y las empresas se siguen aquí otorgando grandes cosas al mundo hetero que tenemos ahí también muy buenos premios el 29-30 de junio en Madrid pues nada señores como siempre un placer todos vosotros Jox, Dani, Alex un placer también estas grandes escuderías que tanto tanto hacen por Mundo GT y una edición más ya van 14 la 15 será y ahora viene la niña y ahora viene la niña bonita la de los dos años un placer Fonso como siempre albergar Mundo GT aquí en mi casa siempre abierta para todos y un saludo Jox un saludo Dani nos vemos en la próxima Buenas noches mundo jeteros y 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